Bienvenidos a DePapel, os realizaremos una ranita saltarina Vamos a necesitar una hoja color rana, una regla de 30 centímetros, pintura blanca, un lápiz, tijeras, un plumón negro y un pincel, comencemos Vamos a tomar nuestra hoja y vamos a medir un rectángulo cuadrado que mida 28 centímetros por 14 centímetros y vamos a cortar el sobrante Nos tiene que quedar un rectángulo más o menos de esta forma Comencemos por doblar nuestro rectángulo cuadrado a la mitad, posteriormente a la mitad y a la mitad como lo muestro en el video Desdoblamos y cruzamos una de las esquinas hacia la mitad y la otra también, de esta forma Posteriormente desdoblamos y las otras esquinas las doblamos de la misma forma, procurando que nos queden dos X, una del lado izquierdo y una del lado derecho Con los dobleces que hemos hecho anteriormente, se van a formar unos triángulos que vamos a doblar de esta forma El rombo a su vez va a estar conformado por unos triángulos, los cuales vas a doblar hacia el centro y nos van a quedar unos rombos más pequeños Ambos lados hasta ahorita nos van a quedar simétricos Posteriormente vamos a traer una de las esquinas del rombo hacia el centro Y también del lado contrario vamos a traer la esquina del rombo hacia el centro Este triangulito tiene dos cavidades, una de cada lado donde vamos a meter los triángulos que doblamos anteriormente de esta forma Vamos a volver a doblar estos triangulitos pequeños que nos quedaron que forman un rombo Y de la misma forma vamos a doblar lo que serán las patas frontales de nuestra rana Al centro de nuestra rana nos quedará una línea por la cual vamos a doblar a la mitad Y posteriormente las patas traseras las vamos a doblar otra vez a la mitad de esta forma Para formar una especie de acordeón que impulsará a nuestra rana Ahora decoremos con la pintura blanca y el plumón negro Los ojos y algunas manchas que tú gustes Recuerda secar la pintura antes de utilizar el plumón negro Tú puedes realizar las ranas del color que quieras y del tamaño que quieras Siempre y cuando lo hagas con una hoja de un rectángulo cuadrado Para hacer saltar tus ranas solo debes presionar el trasero de las ranas de esta forma Espero te haya gustado la papirola de hoy Nos vemos en el próximo de papel No lo intentes, solo hazlo ¡Adiós!